Que duela pa' bailar Usted como ve el boy es un fraude ¡Ah! ¡No aguanta nada, joy! Y como la única forma de que usted me pague es trabajando aquí Le voy a dar otra oportunidad en otro puesto ¿Otro puesto? Pues ni siquiera soy en el mercado sobre ruedas, joy No, no, no entiende usted, es que le voy a dar otro empleo Pero prometame que esta vez no me va a fallar, que no me va a fallar ¡Ah! ¡Vos agarra la anda, joy! ¡Ar! ¡No te va a fallar! ¡Ah! ¡No te va a fallar, joy! ¡Dere sin cabrón, joy! ¡Sinéver de limón! ¡Nunca en la vida he visto a Cubaya, joy! ¡Mire, ponga mucha atención en su trabajo, por favor! ¡Ah! ¡Simandar, joy! ¡Simandar, joy! ¡Simandar, joy! ¡Simandar, joy! ¡Simandar, joy! No voy a poner muy trucha con la carrocha Es muy almeja ¡Ojo, chichero, joy! ¿En dónde voy a chambear? ¿En dónde voy a chambear ahora, joy? Mire, usted va a trabajar como barman ¡Barman! ¡Esa onda sí me pasa a matar el hirón, joy! ¡Esa onda sí me pasa! Capulqueña linda, capulqueña La hier esbelta, pálida y sensual ¡Guau! Esto no sabe jugo de tomate Yo vi que me le dio nada de Batman, compañero Robin Pero vi mal, me la dieron de Batman ¡Echo a cochar! ¡Echo a cochar! ¿Ya? ¿Vas a querer taroclo hoy, porque se va a camarón, hijén? Por favor, joven, no hable tan fuerte, me siento muy mal Ayer estabas a todo dar, joven Te pusiste hasta las manitas, en fin Andabas tan chachalaco, ¿sabes qué? Que hasta se te olvidó dormir mi propina, joven Así que callito Luego le doy, joven Me siento muy mal, me siento muy mal Tómate un chupersón, joven Un chupersón para la cruz Traes una crudota tamaño caguaro, joven No, no, no A ver, dígame, ¿qué es lo mejor que hay para no sentir la cruda? Lo mejor para no sentir la cruda, ¿sabes qué? Es no tomar ni maíz paloma Si no tomas no, sientes nadita, nadita de nada de cruz Eso ya lo sé, señor Pero necesito yo componerme Estoy mal, recomiéndeme alguna bebida, alguna Mira, amor Mira, amor Te voy a preparar una bebida Que yo me romero un 20 Fue un día que me funcionó el calet y dije Me funcionó y dije Y que ya me funcionó el calet ¿Y es buena para la cruda? Ya, ya, mate ¿Sabes cómo se llama, joven? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Hotel Burgasito ¿Usted cree que con eso me sentiría mejor? Sírvame una, pero doble Ya verás, joven Ya verás, joven Para preparar bebidas nadie como a cámara ¿Qué? ¿Te la vas a tomar allá adentro? Te la cierro aquí, joven No, no Te la voy a tomar aquí ¿Me la puedes servir aquí en las camitas? Ah, sin mandar Sin mantener Me estoy muriendo por tomar este trago Ya te la voy a servir, joven Oiga, ¿por qué tiró mi trago a la alberca? ¿Ah? Tú me dijiste que te la serví en la alberca, joven Sí, pero Ahí está servido Pero en la orillita ¡No lo hagas de todo! Oígame, señor, por favor No, no me grites No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no La cucaracha, la cucaracha La cucaracha Ay, qué buena para bailar La cucaracha, la cucaracha Que esa rosita que...